Nakamas, antes de comenzar con el vídeo, quiero invitaros a visitar LuffyShop. Se trata de una página web con un negocio serio y confiable que vende productos de One Piece a un buen precio. En serio hay cosas muy muy guays que a mí mismo me encantaría comprar. No desaprovechéis la oportunidad de entrar en la página y encontrar algo que os guste. Además tiene dos ventajas. La primera es que el envío siempre es gratis, no tiene ningún tipo de coste. Y la segunda ventaja es que con mi código LuffyNomi10 tienes un 10% de descuento en todo el pedido Nakama. Dejaré en la descripción del vídeo un enlace con mi descuento de aplicado Nakamas. Pulsad en el enlace, añadid cosas al carrito y a la hora de pagar disfrutaréis de un 10% de descuento. Muchas gracias Nakamas. Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Es el turno de Zoro y en este vídeo hablaremos sobre todas sus derrotas. Os recuerdo que te analizamos todas sus victorias en varias partes y que finalmente subí hace poco un resumen con todas sus victorias aunadas en un solo vídeo para que os sea más cómodo poder verlo. Ya sabéis que en estos vídeos cuento un poco del encuentro entre el personaje y quien lo derrotó y luego comento un poco si creo que la derrota es justa o no lo es, ya sea porque el personaje que en este caso enfrentó a Zoro era más fuerte que él o Zoro se encontraba en una situación de desventaja, que os adelanto que suele ocurrir siempre. Realmente Zoro no tiene tantas derrotas como por ejemplo Luffy, que el otro día en su vídeo vimos que tiene muchísimas, siendo para mí las más importantes las derrotas frente a Crocodile, Aokiji o Magellan por ejemplo. Zoro tiene menos derrotas, pero la mayoría son muy muy épicas. Y además hay que decir que hay peleas que gana, pero al tratarse de un espadachín y pelear con katana sufre de muchísimo daño aunque se lleve la victoria, como por ejemplo contra Mr. 1, una de sus mejores peleas. Zoro es uno de los personajes más queridos por todos los fans de One Piece, así que espero que dejéis todos parte de ese amor en el vídeo, dejando un buen like y suscribiéndoos para ver más vídeos. Muchísimas gracias Nakamas, comencemos. Esta parece no tan importante, pero puede tratarse de una de las derrotas, bueno más bien derrotas muy muy en plural, porque se tratan de 2001 ocasiones en las que Kuina derrotó a Zoro en combate, 2000 veces con palos de kendo, de esos mientras entrenaban ya sabéis, y la última vez con katanas de verdad, utilizando Kuina su famosa Wado Ichimoji, una de las Meito. Kuina derrotó a Zoro por número 2000 una vez con la Wado Ichimoji, humillándolo por completo con tal cantidad de derrotas para el pobre de Zoro. Pero esto nos deja entrever la personalidad de Zoro, su esfuerzo, su insistencia, constancia, y que nunca se rendiría hasta ser el más fuerte, y hasta vencer a Kuina. Como sabéis, este fue el último encuentro entre los dos, ya que después Kuina murió en muy extrañas circunstancias, y a Zoro le quedó como legado la Wado Ichimoji, la espada blanca que siempre le vemos utilizando desde el principio de la serie. Curiosamente, la Wado Ichimoji es la causante de que Tashigi persiga a Zoro, y trate de detenerlo, ya que ella piensa que esa espada tan única, siendo una Meito, no debe estar en manos de un pirata, por lo que la espada de Kuina es la causante de que Tashigi, una mujer que guarda bastante parecido con Kuina, trate de vencer a Zoro. Incluso a Zoro, Tashigi le recuerda a Kuina. Si hablamos de la validad de estas derrotas de Zoro, son completamente válidas. Kuina era mucho mejor espadachín que Zoro, y lo derrotó ilimitadas veces, aunque Zoro nunca se rendiría hasta vencerla. Lastimosamente, nunca podremos ver esto ya que Kuina falleció, pero Zoro logrará ser el mejor espadachín del mundo, y no cabe duda de que cuando lo consiga, aparecerá alguna imagen de Kuina, y Zoro dedicándole la victoria de algún modo, o lastimándose de que su amiga, barra enemiga, barra rival, no esté ahí para verlo. Creo que todas las derrotas son justas, que le ganase 5 de cada 10 peleas, bueno, pero Kuina se mantuvo invicta ganando 2.000 una veces, por lo que claramente era superior a Zoro. Curiosamente, siempre digo que Zoro pelea con Handicaps, a veces para nerfear un poco al personaje durante los arcos, y que no muestre todo su potencial. Sin embargo, en estas peleas, nunca hubo Handicaps. 2.000 una derrotas para Zoro. Cuesta creer que alguien como Baggy el Payaso derrotase a Zoro, pero así es. Entiendo que esta derrota tendrá más o menos credibilidad para algunos, en mi opinión sí debe aparecer en el vídeo, y luego que cada uno tenga su opinión sobre si fue derrota o no. Si lo pensamos precisamente a alguien como Baggy el Payaso, en ese momento de la serie, y con su habilidad de la vara vara no mi, la cual le permite separar las partes de su cuerpo, es el rival más difícil que Zoro podría encontrar, ya que se afluta la cimuna en los cortes. En ese momento de la serie, claro, quién sabe si ahora con Haki podría cortarle fácilmente Zoro, aunque Mihawk no lo hizo. Pero claro, Mihawk lo hizo en un momento de la serie en el que aún no se hablaba de Haki, y que no tendría sentido que Baggy, un personaje que existe para sacarnos una sonrisa simplemente, muriese de esa forma, y por culpa de que Luffy lo utilizase como escudo. El caso es que Zoro, en el momento en el que pelea con Baggy, episodio 5 o 6 del anime, no tenía nada que hacer. Estos deciden pelear. Baggy estaba más que confiado de pelear contra un espadachín, y Zoro, desconociendo la habilidad de Baggy, quiso pelear. Baggy se lanzó de frente contra Zoro, para que este lo cortase completamente en varias partes, mientras los integrantes de la banda del payaso reían abiertamente. Esto desconcertó a Nami, Luffy y al mismo Zoro, cuando de repente una mano salió volando, sosteniendo una daga, para atravesar por detrás el cuerpo de Zoro, lo que le impedía seguir peleando, aunque no fuese una herida mortal. Esto causó que Zoro más adelante tuviese un hándicap para pelear con Kavalji, ya que aún sufría por esta herida. Así que Baggy venció a Zoro. Esa habilidad en ese momento de la serie le daba una ventaja infinita, por lo que es más que justa la derrota de Zoro. Y llegamos a una de las peleas más importantes de Zoro, si no la mejor, y un momento muy épico que apareció muy temprano en la serie. Mihawk llegó al Baratí, donde estaban los Mugiwaras, persiguiendo a la tripulación de Krieg, la cual había escapado del Grand Line al ser derrotados por Shichibukai. Tras cortar el barco de Krieg por la mitad, peleó con Zoro, el cual intentó vencer a Mihawk. Se le presentó la oportunidad de cumplir su sueño frente a sus ojos, en apenas unos 30 episodios de la serie. Pero claro, no iba a ser todo tan fácil. Mihawk jugó con Zoro, utilizando una pequeña daga que utiliza como collar para pelear con este, al darse cuenta de la gran diferencia de nivel entre ambos. Finalmente reconoce a Zoro como alguien con gran potencial, al estar este dispuesto a morir al pelear contra él, y le pide que más adelante le persiga y peleen de nuevo, pero al reconocerle decide utilizar su verdadera arma, la Yoru. Zoro confiaba y mucho en su poder, y no podía creer que la diferencia de poder entre el mejor espadachín del mundo y él fuese tanta, pero así era. Entonces cruzan un ataque, y Mihawk rompe dos espadas de Zoro, no el aguado Ichimoji, claro, y Zoro sigue incrédulo por haber perdido esa pelea, aunque hace unos cuantos episodios lo hubiese vencido un payaso. Entonces Zoro se da la vuelta y se abre de brazos, aceptando el siguiente ataque de Mihawk y su derrota, lo que sorprende al mejor del mundo. Más tarde estando Zoro medio muerto, es cuando Mihawk le dice que debe perseguirlo, que se vuelva más fuerte, y que no debe morir en ese momento, que le esperará y que supere su espada. Entonces Zoro despierta, y le promete a Luffy entre lágrimas que nunca más volverá a perder, que será el mejor espadachín del mundo para su capitán, el que en el futuro será el rey de los piratas. Wow, eso es un momentazo muy épico de One Piece, uno de los mejores, y eso que la serie acababa de empezar prácticamente. Zoro fue derrotado como no podía ser de otra forma por Mihawk, pero sacó varias conclusiones que le ayudarían en un futuro. Victoria justa para Ojos de Halcón. ¿Recordáis que Zoro prometió que nunca más perdería? Pues spoiler, volvió a perder en alguna ocasión. Tiene sentido, si no el vídeo ya habría acabado, y es normal, no puede mantener esa promesa enfrentándose a los monstruos que se ha enfrentado posteriormente a su encuentro con Mihawk. No precisamente fue derrotado en este puesto del vídeo, o sí, lo dejo a tu elección, y a tu forma de pensar. Yo simplemente nombro esta pelea porque creo que fue muy importante, de ti depende tomarlo como una derrota de Zoro o no. No, para mí personalmente no lo es. Mister Uno se enfrentó a Zoro en Arabasta, y con una clara ventaja por ser usuario de la Supa Supa no Mi. Como recordaréis, la pelea fue genial y peligrosísima para Zoro. Mister Uno pensaba que había acabado con la vida de Zoro, dando por finalizado el combate. Sin embargo, Zoro se levanta y consigue cortar el acero de Mister Uno venciéndole. Para mí la pelea no terminó y se reanudó después de que Zoro se levantase, por lo que no diría que es una derrota al 100%, pero entiendo la opinión de quien piense que Mister Uno lo derrotó y podría haberlo matado. Dejad vuestra opinión en los comentarios. Zoro Nos encontramos con otra pelea un tanto injusta para Zoro. Bueno, más que injusta, desequilibrada, pues se enfrentaría con el dios Enel, en el arco de escape y Ea. Frente a Enel se posicionaron Zoro, Nico Robin, Wiper y Gunfall, con intención de derrotarle, siendo los únicos supervivientes y ganadores del juego, en teoría de la isla. Todos fueron vencidos por Enel, aunque no remató a ninguno definitivamente. Zoro se abalanzó sobre Enel y trató de cortarle, pensando que lo había conseguido como con Baggy. Pero Zoro desconocía que Enel era un usuario de Akumu no Mi tipo Logia, de la Goro Goro no Mi concretamente. Así que aunque el cuerpo de Enel parecía acortado, fue electricidad lo que separó su cuerpo. Entonces Enel sostiene las katanas de Zoro con sus manos para electrocutarlo con su habilidad y más tarde pisarle la cabeza directamente, además de realizar un nuevo ataque eléctrico para vencer finalmente a Zoro. Creo que no hay mucho que comentar Nakamas, Zoro no podía hacer nada contra un Logia, así que en parte es algo injusto, pero realmente Enel era más poderoso, así que se merece la victoria. Sé que para muchas personas esto puede no ser una derrota, para algunos esto no es ni siquiera una pelea, aunque para mí sí. Barcelomyukuma y Zoro se enfrentan cuando el arco de Thriller Bark estaba por acabar. Todos estaban muy cansados tras pelear con Moria y Oz y no podían dar el 100%. Aún así Zoro se levantó con la intención de ser quien plantara cara a Shichibukai. Los ataques con las katanas de Zoro poco podrían hacer frente al cuerpo de Cyborg de Kuma, y su habilidad, la Niki Uniki no Mi, por lo que estaba claro que Zoro sería derrotado por Kuma. Kuma se veía muy poderoso y los Mugiwaras no tenían para nada las de ganar. Al final Zoro, tras esquivar unos cuantos ataques mortales, decide rendirse. Y ya sabéis el momentazo que viene después, mi momento preferido de One Piece por cierto. El caso es que Zoro se rinde finalmente. Yo por ejemplo sí que lo tomo como una derrota, Zoro está aceptando que no puede ganar, lo sabía, y decide hacer lo mejor para la banda. Vamos con la última derrota de Zoro vista hasta ahora, al menos en el anime, y es que tras el time skip, no se le ha visto ser derrotado. Cuando peleaba con Jody Jones al final fue capturado, pero fue porque se encontraba debajo del agua, así que no me he atrevido a contarlo como derrota, ya que a Jody le venció, y luego fue la situación la que le sobrepasó. Es momento de hablar del almirante Kizaru, usuario de la Pika Pika no Mi, una logia. Se enfrentó a Zoro, por así decirlo, en el arco del archipiélago Sabaody antes del time skip. Zoro se encontraba muy herido por lo que ocurrió con Kuma, y tras absorber todo el dolor y la fatiga de Luffy, y aún así tuvo que pelear junto a la banda contra un pacifista, un enemigo muy poderoso por aquel entonces. Cuando de repente son sorprendidos por Kuma, Sentomaru y un pacifista, los mugiwaras se encuentran en grandes problemas. Finalmente aparece Kizaru para atacar a Zoro y derrotarlo, amenazando su vida por tratarse de un supernova con una recompensa de por aquel entonces 120 millones por su cabeza. Zoro evidentemente no tenía nada que hacer en su estado, contra un almirante, un usuario logia además, en fin, de cualquier modo la derrota era clara. Menos mal que luego apareció Rayleigh para salvar a Zoro, si no habría muerto en ese momento. Y bueno Nakamas, estas son todas las derrotas de Zoro hasta ahora en el anime. Se nos ha pintado a Zoro muy muy fuerte tras el time skip, todavía no ha utilizado toda su fuerza ni por asomo, pero eso no quita que en un futuro pueda tener varias derrotas más, sobre todo si acaba enfrentándose a grandes enemigos, como en Wano podría ser. En resumidas cuentas, Zoro ha sido derrotado por una niña cuando él era un niño, aunque dos mil una veces, por un pirata que luego sería Shichibukai, Baggy el payaso, y siendo en total tres Shichibukais, Baggy si lo contamos al final, Mihawk y Kuma. Un mercenario si contamos a Mister Uno, o criminal o pirata, un dios y un almirante. Nada mal, esto habla de la fuerza de Zoro, así que puede que este vídeo se amplíe en un futuro junto a las derrotas de Luffy, y sus victorias claro. Pero hasta ahora este es el análisis de todas las derrotas del cazador de piratas, espero que el vídeo os haya entretenido muchísimo, y si es así dejéis todos un buen like y os suscribáis al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo Nakamas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!